Ya no iba a filmar más, pero estoy viendo cómo los pelícanos llegan y atrapan peces. Supongo que están atrapando peces, porque nada más llegan y se sumergen en el agua. Aunque yo no veo ningún pez, pero llegan, meten la cabeza y supongo que agarran un pez. ¿Cómo la ven? Fantástico, ¿no? Muy bonita la naturaleza.